TUTORIALES CON EL TIGRE MÁGICO En las mesas del cole, en los libros de clase, en la pared de tu casa, en una farola, encima de un váter público, en el polvo de una ventana, en el suelo de un parque, en un área de servicio de Madrid, en el muro de Berlín, en el Coliseo Romano, en la Torre Eiffel, en la estampida de Portaventura, en una gorra personalizada, en un cuadro... Para dibujar un Latin Teacher se hace así. Primero dos semicírculos para los cristales de las gafas. A continuación dos ondulaciones arriba y otras dos abajo para la parte exterior de las gafas. Luego una curva arriba para la calva, una semirrecta entre las gafas y otra curva abajo para la mandíbula. Seguidamente un semióvalo en vertical para la oreja, con un pequeño semicírculo dentro y un par de curvas aquí y aquí. Después una especie de S torcida para el borde inferior del cabello y una parábola arriba para la parte superior del cabello. Insertamos las patillas de las gafas y dibujamos dos bolitas para los ojos rellenas excepto en la parte superior derecha, que serán los brillos. Aquí hacemos la nariz y más abajo la boca haciendo esta especie de forma cerrada. Aquí tres semicírculos para los dientes y otros dos abajo para la lengua. Finalmente pintar la boca y el pelo y el Latin Teacher está terminado. Ahora que ya sabes dibujar un Latin Teacher, puedes hacer muchos más y ponerlos en todos los lugares que se te ocurran. Y si se te da mal dibujar, puedes usar uno de estos y el Latin Teacher se hará instantáneo. Y si vas a cualquier lugar del mundo y encuentras un Latin Teacher, sabrás que el tigre mágico ha estado ahí. Y eso ha sido todo, espero haberte ayudado con estos tutoriales. El tigre mágico se despide aquí. Si quieres más tutoriales, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Disfruta del verano y nos vemos en octubre para la segunda temporada de Tutoriales con el tigre mágico. Tutoriales con el tigre mágico.